Elizabeth Loaiza le contestó a todo lo la criticaron por su reconstrucción de glúteos. La modelo Elizabeth Loaiza lo celebró con sus seguidores por el cambio que ha experimentado luego de la reconstrucción de las caderas como resultado de la extracción de los biopolímeros. En Instagram, donde cuenta con más de 2 millones de seguidores, compartió un video en el que se muestra modelando y enseña su nueva apariencia. La colombiana dijo que siempre se había aceptado y amado en todos los momentos de su vida. Como cuando estaba en la adolescencia, cuando sufrió un cáncer de mama, cuando estaba embarazada, después de dar a luz, etc. Sin embargo, dijo que siempre se había sentido bien con su aspecto, con la ropa que le quedaba y quería verse sana. Aunque había soñado con una figura como la actual. También comentó el nivel de críticas que observa en las redes sociales, sin entender por qué hay tantos ataques en las redes. Hay que cambiar, hay que estar feliz. He comenzado a pensar qué significa para las mujeres y me doy cuenta de que si una mujer decide cambiar su aspecto. No sé por qué las mujeres se comportan así entre sí. En esta situación, me mantengo al margen. Ya que cuando no tengo nada positivo que decir de alguien, mejor me callo, dijo. Dijo que los seres humanos pueden hacer lo que quieren cuando se basan en la razón y la conciencia. Estoy muy feliz, dijo al final de la entrevista y le recordó a sus fanáticos que después del huracán llega la calma y que todo pasa. Tras compartir su experiencia, recibió miles de felicitaciones y comentarios con halagos por el resultado y sus palabras. La modelo Elizabeth Loaiza se siente feliz por su nuevo aspecto y por su familia. Sobre todo por su maternidad con Mía, su hija menor, que acaba de cumplir 10 meses de nacida.